La historia de Sarah Bentley es la de una mujer que decidió cuidar su salud y, con su cambio, inspiró a toda su familia a abandonar la obesidad. Ella y Dave, su marido, comían afuera todos los días. Ingerían gran cantidad de calorías en el desayuno, después hacían ayuno y recién volvían a alimentarse por la noche, donde tenían otro atracón. Pero un día Sarah decidió cambiar sus hábitos, estaba cansada, siempre sentada en casa mirando la televisión. Dave y yo somos muy sociables, pero nos sentíamos incómodos en nuestra piel, confesó a medios estadounidenses. Así que, la joven de 31 años aprendió a balancear y variar sus comidas, abandonó los alimentos procesados e incorporó vegetales. Aseguró que la energía que obtuvo con estos cambios la impulsó a seguir. Empezó a perder parte de los 120 kilos que tenía de sobrepeso y a mejorar su calidad de vida. Eso despertó curiosidad y admiración en su familia. Su marido, que estaba escéptico al principio, afirmó que pudo ver su transformación, su nivel de energía, la forma de comer y cuidarse fue lo que me inspiró a empezar, reveló. Pero Dave, que por ese entonces pesaba 157 kilos no fue el único que notó esto. Los padres de Sara, ambos con sobrepeso, estaban impresionados. En tres meses mi hija bajó 22 kilos y entendí que yo también tenía que hacer eso, confirmó su mamá. Juntos, no solo se deshicieron de 220 kilos sino que empezaron una vida saludable. Ahora hacen actividades físicas impensadas unos años atrás. La pareja practica crossfit y hace senderismo. La madre de Sara camina 8 kilómetros al día y da largos paseos en bicicleta, mientras que el padre pudo remodelar toda la casa y mejoró su movilidad. Volví a tener la calidad de vida que nunca pensé que podría lograr al sufrir artritis reumatoidea. Me siento fantástica, aseveró la mamá de Sara. Punto. La familia notó que esta experiencia también los unió y ahora comparten muchas cosas más. La familia notó que esta experiencia también los unió y ahora comparten muchas cosas más.